Para que lo bailes, los voces, los cantes, con su amor lo suelo haré Yo sé, yo sé que te gusta amor, pero yo lo sé Así, así, así Suenante lento y ansioso contesté Quería escuchar tu voz, sabía que eras tú Pero lejos estaba de imaginarme siquiera Que tan solo llamabas para decirme adiós Colgué el teléfono y llorando comprendí Que tan poquito signifique para ti Que te faltó el valor para venir aquí A decirme a la cara lo que fui para ti Tu juguete Mi amor fue para ti solo un juguete Marioneta que abandonas a tus fuertes Porque ya pasó de mora para ti Tu juguete Pasó el tiempo, nada más de tu capricho Pero nunca vienes lo que diste un dicho Quien la hace también tiene que pagar Tan solo un juguete Tan solo un juguete Y nada más mi vida Yo sé, yo sé que te gusta amor Pero yo lo sé Y para que nos baile Mario Y vamos todos a Colgué el teléfono y llorando comprendí Que tan poquito signifique para ti Que te faltó el teléfono y llorando comprendí Que te faltó el valor para venir aquí A decirme a decirme a la cara lo que fui para ti Tu juguete Mi amor fue para ti solo un juguete Marioneta que abandonas a tus fuertes Porque ya pasó de mora para ti Tu juguete Paso el tiempo, nada más de tu capricho Pero nunca vienes lo que diste un dicho Quien la hace también tiene que pagar Claro que sí amor Tú tienes que pagar Y canta con sentimiento Adonis Y... ¡Fa! Tu juguete Mi amor fue para ti solo un juguete Marioneta que abandonas a tu suerte Porque ya pasó de mora para ti Tu juguete Paso el tiempo, nada más de tu capricho Pero nunca vienes lo que diste un dicho Quien la hace también tiene que pagar Me estaba a llorar ¡Fa! 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 Gracias por ver el video.